Bultaco Alpina Imágenes heridas de nuestros compañeros del club Bultaco para compartir con todos vosotros. Son de la segunda edición del Bultaco Day y en este corto vídeo las alpinas son las protagonistas. Bultaco Acudieron un total de 25 unidades impecables para realizar, entre otras cosas, el recorrido trail de 20 kilómetros que preparó la organización. La pina consiguió un importante éxito comercial tanto por su robustez, conducción y polivalencia. Mi hermano tiene una que adquirió en el año 1975. Y que aún conservamos con mucho cariño. Y recuerdo que costaba una barbaridad arrancarla en invierno la primera vez. La solución era engancharla con una cuerda al citroen dos caballos, tirar y soltar en braño. ¿Qué recuerdos? Autos Historics, suscribiros al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!